Muy buenas tardes, esta mañana la empresa La Costella presentó una conferencia de prensa sobre esta foto que salió el viernes en las redes sociales y que se hizo viral sobre unos empleados que ahora fueron despedidos de la empresa después de que se viralizara una foto en donde presuntamente habían estado orinando en una banda sobre una planta en Ecatepec, la empresa desmintió que a pesar de lo que se ve en la foto la empresa desmintió que esto haya sucedido sin embargo la Comisión de la Compris del Estado de México indicó que hizo una revisión, una inspección el día de ayer en su planta de Ecatepec y determinó retirar más de 12 mil latas de 3.6 kilogramos esto tiene un valor alrededor de medio millón de pesos esto tendría un impacto también para la empresa aunque sin embargo su presidente, su director general Rafael Celorio indicó que no han visto hasta ahora una afectación en sus ventas pero sí esperarán a que el regulador de la sanidad del Estado de México diga los resultados de esta evaluación de las latas Es que aquí se trata más bien de un problema muy grave de imagen, ¿no crees? Sí, ciertamente algunos expertos de agencias, de imagen, de empresas dicen que este impacto se verá en lo posterior porque ahora han pasado solamente cuatro días de que se hizo viral esta fotografía y no pueden tener de ningún margen de impacto la empresa ni en sus ingresos, ni en su imagen pero ciertamente tendrán que hacer una campaña para fortalecer nuevamente su imagen porque los consumidores pues al tener acceso a esta imagen pues generó ciertamente un impacto y tendrán que asumir los costos del impacto de los consumidores y habrá que seguramente hacer una campaña de volver a tener el prestigio que tiene la marca que ya tiene 93 años en el mercado Imagínate 93 años aquí en México para que una fotografía, bueno, pues mueva tanto, ¿no? Así es, y es la primera vez y esperan que no se vuelva a repetir estos empleados ya fueron despedidos por un manejo justamente de teléfonos no fue la razón principal pero también la empresa está evaluando hacer una demanda contra ellos la división legal de la empresa está haciendo un análisis de la situación para ver si es posible poder hacer una demanda por el daño que les ha implicado esta fotografía Y si solo se trató de una broma por parte de ellos pues ve todo lo que originó ahora ellos están sin trabajo la empresa va a tener que invertir demasiado y como lo comentas en una fuerte campaña Gracias Itzel, muchas gracias Gracias Bueno, México y Brasil refuerzan actualmente sus lazos